En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Sérense! Te vas En ti yo descubrí mi gran amor Me enamoré pero el tiempo te hizo ser Tan diferente que nos llevó a un triste adiós Creí que llegaríamos juntos a la eternidad Y con mi llanto veo la triste realidad Te vas, te vas Y no sé si volverás Te vas Y cuando estés lejos de mí me extrañarás Y musidando mi nombre pronunciarás Y en tus mejillas dos lágrimas rodarás Ya verás Te vas Pero una voz dentro de tu alma te hablará Y te dirá que un hombre fiel te esperará Para que calmes esta fría soledad Y en tus books que te Y no sé si volverás Estés lejos de mí, me extrañarás, inusitando mi nombre pronunciarás, y en tus mejillas dos lágrimas rodarán, ya verás, te vas, pero una voz dentro de tu alma te hablará, y te dirá que un hombre fiel te esperará, para que calmes esta fría soledad, te vas, te vas, te vas, te vas. Tranquilos, se van a electrocutar, hombre, pues para qué. Los buquis, eres, se llama esto. ¿Qué no trae instructivo? No los vende ya con un cuadernito de... Estamos con ustedes. Condominio Natier para entrega inmediata, exclusivos departamentos de tres recámaras, la principal... Yo, para nuestra gran amiga del ambiente y una gran persona... Pues eres. ¡Oh, ya! Qué lindos los momentos que he pasado, contigo todo es felicidad. Me perdes en tu mundo de colores, me gusta ese cariño que me das. Pones a tu sonrisa tan sincera, perdura que refleja tu mirar. Conviertes tu figura en una niña, Y a veces sientes ganas de llorar. Es que llevas en tu ser un hermoso corazón. Todo tú me lo haces ver a manera de ilusión. Eres la canción que me gusta, respuesta a la pregunta de lo que es el amor. Eres como la mariposa que ha llegado a la rosa, A alegrar su color. ¡Yupi! 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 Conviertes tu figura en una niña Y a veces sientes ganas de llorar Y es que llevas en tu ser Tu hermoso corazón Todo tú me lo haces ver A manera de ilusión Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa A alegrar su color Eres la canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Eres como la mariposa Que ha llegado a la rosa No, nunca No hemos ido a trabajar No, nomás este paseo Les presento con mucho gusto A Mario Antonio Solís Marco Antonio Solís Que es la primera voz Y compositor Y organista Por cierto que la canción Que escuchamos hace un momento Eres Marco se la compuso Directamente a Yolanda del Río ¿Verdad? Tenemos también a Joel Solís Guitarra Guitarra Y segunda voz ¿Qué tal? Me estaba hablando en inglés hace un momento Ya no quiso hablar en inglés ahora Jorge de Ávila en la batería ¿Qué tal Jorge? Buenos días Y Eusebio Cortés en el bajo Se formaron ustedes ¿Cuánto hace? Aproximadamente Bueno, el grupo Hace aproximadamente unos cuatro años Ya empezamos a grabar profesionalmente Pero ya tenemos tiempo Todos ya tenemos tiempo De estar en el ambiente ¿En otros grupos? Sí, en otros grupos Por ejemplo, él y yo Éramos dueto Ellos estaban en otros grupos Él estaba en un grupo Con sus hermanos Y aquel tocaba Onda Gruesa ¿Y son de dónde ustedes? Nosotros somos de Michoacán Joel y yo ¿Ustedes dos son hermanos? Sí ¿Y ustedes? ¿Usted? Aquí del DF Del DF Yo también del DF Del DF también Entonces van Fíjense a Pénjamo A Zacapu Y luego A Zacapu También Y luego se van al Istmo De Tehuantepec A Tehuantepec Uy, qué bonito ¿Cuándo van a estar allá? Es el que ¿Cuándo es? Catorce, ¿no? El Catorce El Catorce Al Istmo de Tehuantepec Qué bueno Miren, aquí Tenemos Voy a enseñarles dos De los que no tienen esto Porque luego da charol ¿Este qué número de disco será? Es el primero El primero Falso Amor ¿Quién compuso Falso Amor? Marco, ¿verdad? Sí ¿A qué edad? ¿A los diez años? A los doce años A los doce años ¿Esto es un hit? Esta canción Pegó demasiado Exponcionó bastante No solo aquí Sino en Argentina También tenemos buenos reportes Por allá Así que usted empezó a componer A los doce años Sí ¿Cómo cuánto lleva compuesto? ¿Qué material habrá? Pues no tengo la cuenta No llevo la cuenta, ¿no? Pero aproximadamente unas Cien canciones Pueden ser ¿En realidad? Cienta grabadas Y cincuenta Casas de cartón Más de soledad Los hombres no deben llorar Ay ¿De verdad? Cuanto tu cariño Mi plegaria Necesito rosas Quieres ser mi amante Te necesito tanto amor Te juro que te amo Y sentimientos ¿Este qué número es? El segundo El segundo Del grupo es el segundo Te tuve y te perdí Cositas de amor He confundido Mi chaparrita Solamente pienso en ti Una noche como esta La cumbia michoacana Siento perderte Que nunca me dejes Quiero Y vivir sin ti Este es el tercero Seguramente Este es el tercero Y tiene me siento solo La indiecita Capricho Los alambrados Y mi linda esposa Y después del otro lado Ilusión pasajera Poquito a poco Te vas Una vida de amor Y quise olvidarme de ti Esta es la portada Muy bonita Con el traje que traen ahora ¿Verdad? No, no Es otro Ah, es otro Es cierto No tiene brillantes Con un traje parecido Al que tiene ahora ¿Qué hacemos? ¿Voy a comerciales? Me quedan tres minutos Dejo de hablar Para escucharnos Que es lo importante Mucha suerte Que les vaya muy bien Gracias Y escuchamos Quise olvidarme de ti Gracias a los buquis Hasta luego Hasta luego ¡Vamos! 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 Quise olvidarme de ti, y tarde cuenta me di, que era lo más imposible. Algo dejaste en mí, que no permite borrar, tantos momentos sublimes. Quise olvidarme de ti, sin verte me divertí, lejos de tus sentimientos. Mas ahora cuéntame di, que ya no puedes estar lejos de mi pensamiento. Tu fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te necesito, ven, perdóname. Fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te lo suplico, perdóname. Quise olvidarme de ti, y tarde cuenta me di, que era lo más imposible. Algo dejaste en mí, que no permite borrar, tantos momentos sublimes. Quise olvidarme de ti, sin verte me divertí, lejos de tus sentimientos. Quise olvidarme de ti, y tarde cuenta me di, que ya no puedes estar lejos de mi pensamiento. Tu fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te necesito, ven, perdóname. Fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te lo suplico, ven, perdóname. Fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te necesito, ven, te necesito, ven, te necesito, ven, te necesito. Televisa Sociedad Anónima presentó Hoy mismo Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de Los Bukis. Los invito a suscribirse a mi canal.